Infopolitano.com, Noticias de la Urbe. Un acto de odio en contra de la memoria de nuestras hijas. Así se expresó Gloria, madre de Salma Correa, sobre los actos de vandalismo que realizaron en contra de la estructura antimonumenta colocado frente a las instalaciones del Centro Penitenciario de Chalco. La antimonumenta fue colocada desde el pasado 14 de septiembre sobre el camellón de la carretera Mísquic-Chalco, a forma de homenaje y visibilización a los feminicidios de Salma Correa, ocurrido en 2019 en Tlalmanalco, y la pequeña Renata Martinelli en 2020 en Ixtapaluca. De acuerdo con las familias afectadas, la destrucción de este símbolo atenta contra la memoria de las víctimas, pues destruyeron incluso las láminas con escritos y descripciones de las jóvenes ultimadas. En días pasados, la antimonumenta se conformaba de una cruz de madera pintada en color rosa y con una leyenda para ambas víctimas, además de dos placas de metal que habían sido fijadas con cemento en el camellón y que ahora fue el lugar para depositar los restos de la estructura. El objetivo de esta figura, confirmaron las familias, era visibilizar las agresiones de género que tienen que vivir las mujeres no solo en la zona oriente y de los volcanes del Estado de México, sino en todo el país. Además, buscaban crear conciencia a las autoridades para que no se repitieran los casos atroces y que además se otorguen los castigos correspondientes, sin irregularidades ni malos tratos a quienes sufren la pérdida de sus hijas, madres o hermanas. Para Infopolitano, Laura Cortés.